Hola Daniel, muy buenas tardes. Bueno, ha sido una larga, extensa jornada la que se está viviendo aquí y que a esta hora está la máxima exponente que era esperada por todos y todas aquí, que es Rita Segato, esta escritora, antropóloga y activista feminista, tan reconocida a nivel mundial, que está haciendo su exposición, pero hay que decir que durante toda esta primera jornada se han escuchado los pedidos, los requerimientos de diferentes sectores, de diferentes profesiones, de mujeres, de aquí de Córdoba, de la Argentina, de diferentes provincias de la Argentina y de diferentes organizaciones con los referentes aquí exponiendo del mundo. Una jornada importantísima la que se lleva a cabo, está culminando en minutos esta primera jornada que va a continuar en el día de mañana con diferentes mesas para justamente elaborar este pedido que hacías mención, Daniel, de las mujeres, nada más ni menos. Bueno, mucha gente, una convocatoria realmente muy importante, la que se dio ha sorprendido a todos los organizadores. Vemos allí que están en la mesa principal a esta hora hablando la Ministra de Mujeres de la Provincia, Claudia Martínez, Rita Segato y Ana Falú, allí acompañando a la última expositora. Como ustedes están viendo, bueno, se levantan de pie porque ha sido a quienes todos estaban esperando para poder escucharla, a Rita Segato, de pie y con aplausos, así están haciendo ya este gran cierre. Pero vamos a hablar con algunas de las mujeres que han venido a participar. Estamos en vivo para Canal 10. Bueno, han estado toda la jornada, ¿cómo lo han vivido ustedes? Bueno, lo hemos vivido con mucha expectativa y, bueno, con mucho gusto, digamos, vamos a estar acá porque nos parece totalmente necesarias estas jornadas. Sobre todo, bueno, acabamos de escuchar a Rita Segato que realmente nos mueve todo, nos mueve la cabeza, nos mueve hasta lo que se siente en el cuerpo y, bueno, la forma de ver el mundo hacia donde queremos ir. Muchas gracias. Bueno, el pedido sobre los temas de cuidado ha sido uno de los temas muy recurrentes de los que hemos escuchado, el acceso a la salud, la equidad, la democracia pensada con la igualdad. Bueno, muchísimos temas que han sido tocados aquí y algunos recurrentes, como les decía. Vamos a preguntarles, muy buenas tardes, estamos en vivo para Canal 10, te voy a pedir que gires. Bueno, ¿cómo has vivido este encuentro? Esta jornada creo que fue muy inspiradora, nos hace pensar mucho en el futuro de la política, en el futuro de la política con las mujeres y desde las mujeres y todo lo que ha hablado Rita en este momento creo que nos ha inspirado un montón para seguir pensándonos como mujeres en clave política, como mujeres constructoras de futuro y constructoras de vínculo y de agenda. Muchísimas gracias. Bueno, la agenda, uno de los puntos centrales también, que es lo que se va a terminar de construir mañana en la segunda jornada de este cierre. Muchas mujeres que ya empiezan a retirarse, vamos a hacerle la entrevista a alguien más. Estamos en vivo para Canal 10, ¿cómo viviste este encuentro? Una experiencia increíble, formidable. Si bien todas las compañeras que se hicieron presentes, trabajamos en nuestros sectores y en nuestros territorios con las políticas de perspectiva de género, la verdad que nos llevamos muchas herramientas y muchas experiencias de gente que está a la altura de todo lo que se ha desarrollado en este encuentro. La verdad, fantástico. Felicitaciones a Claudia, es una divina. Muchas gracias. Bueno, allí estamos entonces con algunas de las expresiones de quienes han participado de este primer encuentro y las palabras que siguen sonando aquí como la igualdad, la democracia, el acceso a los puestos de decisión, los puestos de poder y romper el techo de cristal. Algunos de los pedidos que se hacen de las diferentes áreas y profesiones de mujeres que se han escuchado aquí. La foto final entonces, Clave Martínez, ministra de las Mujeres de la Provincia de Córdoba y Rita Segato, y ya el anuncio para el día de mañana. Volvemos con ustedes.